dónde... vale... bueno cálculo... ¿dónde tío? ¿cómo? ¿cómo demonios? la otra vez que hice la prueba de agua se me escapó se me escapó el maldito... ven aquí hombre no te vayas ¿ahí? 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 si... ya todos los tenis muere muere vaya que me deja... me deja... no me vas a detener pero bueno... sigue tirando por todos lados chaval ojo... vaciar Char vaciar Char se me dijo que me tirara Char Es... Ven aquí hombre, ven aquí. Vamos. Vamos. Bueno, machacado. Bueno, listo, la misión está lista. Chau.